Mi nombre es Francisco Ochoa, soy profesor de regulación y de estrategias regulatorias en diversas universidades a nivel local. Soy abogado de profesión por la Universidad de Lima y tengo una maestría en ciencias de la regulación por la London School of Economics del Reino Unido. Tengo también más de 10 años trabajando para la Autoridad de Evaluación y Control de Regulaciones a nivel nacional dentro del INDECOPI. El nombre del curso es Buenas Prácticas Regulatorias y está dirigido a tanto servidores públicos, personas que trabajan en el sector público como personas que trabajan en el sector privado. Tiene 11 sesiones con temas de regulación, introducción a la regulación, aspectos constitucionales de la regulación, análisis de impacto regulatorio en algunos casos, procedimientos de eliminación de barreras y además un componente importante que es cómo evaluar los resultados de una regulación. Otorga diversos beneficios a los participantes. En primer lugar, desarrolla contenidos que no son frecuentemente vistos en facultades de Derecho, entregrado o Economía, sino que brinda aspectos de calidad regulatoria y también de cómo exigir la eliminación de regulaciones ilegales. Permite a los profesionales que trabajan en el sector público conocer nuevas herramientas para desarrollar su trabajo al momento de emitir regulaciones, al momento de asesorar. Y por otro lado, a las personas que forman parte del sector privado les permite tener herramientas legales para poder lidiar y combatir regulaciones. Yo recomiendo el curso de Buenas Prácticas Regulatorias por diversas razones. En primer lugar, porque permite al participante conocer de herramientas innovadoras en el campo de la regulación. En segundo lugar, tiene horarios bastante flexibles para todas las personas que participen en este curso. Además de ello, por la naturaleza de este curso, es posible intercambiar diversas experiencias y hacer un interesante networking en materia regulatoria.